Buenas de nuevo amigos, vamos a hablar del código F61 en esta caldera, la Bayan Ecotech Pro. ¿Qué nos puede estar fallando con este código, el F61? Bueno, la válvula de gas. Puede ser que nos esté fallando o que no la tengamos bien regulada. Miremos bien el cableado, que no tengamos ningún cableado o cable que nos esté derivando a masa, ningún cortocircuito y también puede ser la misma placa electrónica, el sistema electrónico que esté averiado o la misma válvula de gas. Hacemos las comprobaciones, siempre llevemos nuestro polímetro y hagamos las comprobaciones pertinentes para ver realmente cuál es el dispositivo que nos está fallando. Pero ya con esto que acabo de decir, el F61, ya sabemos más o menos por dónde está el problema. ¿Vale? ¡Saludos!